Al volver a aceptarte otra hazaña, me diría satisfecha Al ganar esa nueva medalla que llevas al pecho Te lo juro que vas a pagar todo el daño que has hecho Aunque alguno me juzguen de absurdo, de rabia y despecho Yo voy a ser el último que podrás engañar El último con quien logres jugar El último que sufriendo infeliz te maldiga y percure por ti Yo voy a ser el último que comete el error El último que te entregue su amor El último que has burlado de mí Pero esto no se queda así Descubrí ya muy tarde tu historia, me rompé corazones Y anotaste una nueva victoria en tu sucio deporte Te lo juro que vas a pagar todo el daño que has hecho Aunque alguno me juzguen de absurdo, de rabia y despecho Yo voy a ser el último que podrás engañar El último con quien logres jugar El último que sufriendo infeliz te maldiga y percure por ti Yo voy a ser el último que comete el error El último que te entregue su amor El último que has burlado de mí Pero esto no se queda así Pero esto no se queda así Yo voy a ser el último El último El último Que maldiga y percure por ti Yo voy a ser el último El último El último El último El último El último Que maldiga y percure por ti El último El último El último Gracias por ver el video